Tu presencia está conmigo, tu presencia está conmigo, tu presencia está conmigo, tu presencia que me haces estar aquí, tu presencia. Tu presencia está conmigo, 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 tu presencia está conmigo Si tu presencia es mi recudión, y el necesario se sale sin conocer. No sé, no quiero decir, si tu presencia no va conmigo, si yo no quiero huir, siempre no voy a vivir. Tu presencia está conmigo, tu presencia es conmigo, tu presencia me vas a estar conmigo, tu presencia me doy. Tu presencia está conmigo, tu presencia es conmigo, tu presencia me vas a estar conmigo, tu presencia me vas a estar conmigo. Adiós. Adiós.